Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, dio a conocer que en los próximos meses se iniciará un proceso de basificación en la administración estatal. Resaltó que 930 funcionarios podrían contar con certeza laboral. Miren, más o menos, es un tema bien interesante y ustedes se preguntarán, bueno, y en una difícil situación económica, ¿cómo va el gobierno a una basificación? Tiene varias connotaciones económicas. Primero, la más importante, darle a un trabajador la certeza, la certeza laboral, pero también la certeza en seguridad social. Y algo muy importante, que fue la primera pregunta que ustedes me hicieron, no está cotizando un instituto de pensiones. Entonces, ahora sí que está en el limbo. Realmente sí le cuesta un poco más al gobierno, pero también genera muchas condiciones ya de factibilidad a un instituto de pensiones. Y es lo que deberíamos de hacer. La primera etapa que hice fue poner a la gente en la categoría que realmente existía. Ahora lo que sigue es, pues ya no traer toda esa gente con contratos, porque pues realmente las traes en el limbo laboral, este, inflando nómina y poderle yo decir a la ciudadanía son tantos exactamente los trabajadores en tales dependencias, en tales categorías, pero que ya no haya esa, pues esa discrecionalidad que tanto existía. En otro tema, el gobernador de Zacatecas adelantó que el próximo 4 de noviembre a las 5 de la tarde se realizará en la Secretaría de Gobernación como primera opción de sede. La reunión entre directivos de la minera Peñasquito y los ejidatarios y transportistas de Mazapil. El próximo lunes 4 se estará estableciendo en la Secretaría de Gobernación, si no miento, a las 5 de la tarde, ahí estaremos. Los ejidatarios habían hablado que se viniera a Mazapil. Nosotros los vamos a tratar de convencer que logremos hacerla en gobernación. Es importante por la connotación, por los alcances, por la voluntad del gobierno y espero que así sea. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.